James Joseph Brown, Barnbell, Carolina del Sur, 3 de mayo de 1933 Atlanta, Georgia, 25 de diciembre de 2006, fue un cantante de soul, funk y rock estadounidense, conocido también como Soul Brother No. 1, MR, Dynamite, The Artist Working Man in Soul Business, Minister of the New Super Heavy Funk, Universal James, pero quizá su sobrenombre más famoso sea de Golfatero Sol, el padrino del sol, nació el 3 de mayo de 1933 en una granja en Barnbell, Carolina del Sur, en el seno de una familia pobre de un barrio marginal, esto le obligó a desempeñar desde la adolescencia a 15 años, todo tipo de trabajos, abandonado por su madre, Brown creció con su padre, un trabajador itinerante, hasta que terminó en Augusta, Georgia, donde una tía regentaba una fonda que también funcionaba como timba y prostíbulo, sin apenas educación, el niño Brown procuró ganarse la vida limpiando zapatos, recogiendo algodón y robando piezas de coches, antes de cumplir los 20 años ya había sido detenido por robo a mano armada y fue condenado por ello a cumplir entre 8 y 16 años de cárcel, según él, todavía era un menor, pero le encerraron y le juzgaron cuando llegó a la edad penal, fue un buen preso y, tras 3 años y un día, fue puesto en libertad y estuvo más de 3 años en un reformatorio, fue entonces cuando le acogió la familia de Bobby Bird, el cantante que le lanzó al estrellato, compartieron escenarios en el grupo de famous flames, comillas.